¿Qué pasa, Judá? ¿Por qué nos detenemos? Ve ahí al hombre, que venimos buscando. Entonces, desátame, para que pueda acercarme a él, pero ahí veo varios hombres, ¿cuáles son los sellos de él? Aquel, aquel yo le di un beso en la mejilla, ese será Jesús, Paco, desátalo, ¿cómo le di un beso en la mejilla? ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Date prisa, Judá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no entendiste, traidor! ¡Date prisa, Judá! Maestro. Yo estoy igual de maestro. A Jesús de Nazaret. Yo soy yo. A Jesús de Nazaret. Yo soy yo. Soy yo, que me buscan a mí. ¡Arréstalo! ¡Eso que es el maestro! Guarda la espada en la baile, que no sabes que el que usa la espada muere por la espada. No comprendo lo que has hecho, pero con esto, te demostré mi agradecimiento. ¡Vamos! ¡Vamos, Marco! ¡Polo de pie! ¡Vamos! ¡Polo de pie! ¡Polo de pie! ¡Polo de pie! Más es preciso que hoy se cumplan las escrituras. ¡Báctenos, clientes! ¡Hay que llevar este hombre a nada! ¡Ellos, déjenlos ir! ¡Vamos! ¡El hombre está peligroso! ¡El rey ya lo que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús, de prisa! ¡Vamos, Jesús, de prisa! ¡Anda! ¡Vamos, su majestad! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, no sé. Incluso voy a ir a una asamblea con los senatarios de Israel. Tú que tienes una gran influencia con los miembros de San Edrín, ¿podrías ayudarnos a que liberen a Jesús? Te lo suplicamos. Haré todo lo que sea posible. ¡Vamos, Jesús! ¡Habla! ¡Jote de pie, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡De pie, miserable! ¡Échale, complejo! ¡Habla! 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 ¡Qué chida! ¡Ah! ¡No hay tronica arena! ¡Espera! ¡No es sino lo que paro! ¡Ja, ja, ja! Gracias.